En el octavo juzgado de garantía de Santiago se presentó el ministro de salud Jaime Mañalich para hacer frente a la primera audiencia de preparación del juicio oral que se podría llevar en su contra por la querella presentada por los diputados Marco Antonio Núñez y Juan Luis Castro por injurias y calumnias en su contra. Por declaraciones que efectuó el ministro en un programa de televisión, Mañalich aprovechó de comentar que en ningún momento denustó a los integrantes del Congreso. Yo lo he señalado, incluso fue mencionado explícitamente en la querella. A mí no me consta que haya habido ningún tipo de transacción y lo reitero, y en ese contexto creo que no es adecuado que determinados parlamentarios se sientan ofendidos porque no ha sido mi ánimo ofender. Mañalich rechazó la responsabilidad que se le imputa en esta querella, pero sí aclaró que él hace alusión al fuerte lobby de parte de las farmacéuticas para que la ley de fármacos no fuera aprobada en el Congreso. El ministro aseguró que varios parlamentarios fueron pauteados sistemáticamente por representantes de la industria de los remedios. Su abogado, Luis Hermosilla, aseguró que están las pruebas para confirmar estos argumentos y que serán presentadas en la próxima audiencia. Nosotros, en lo concreto, si hay juicio, vamos al juicio de todas maneras. El trámite siguiente es el 27 de febrero, que es la audiencia de preparación de juicio oral, donde precisamente consiste en que la parte querellante tiene que exponer cuáles son sus pruebas y nosotros vamos a ver ahí cuáles son las pruebas que nosotros tenemos, qué periodistas vamos a citar a declarar, qué documentos y publicaciones y reportajes de prensa vamos a entregar, qué otros antecedentes que están en nuestro poder acreditan las afirmaciones que hizo el ministro en su oportunidad. La defensa de los diputados no quedó conforme con la propuesta de acuerdo que planteó el ministro. La rechazaron y, por tanto, se fijó una nueva audiencia. El abogado Enrique Alduna te admite que Mañelich realizó un esfuerzo importante por aclarar sus dichos, pero que no es suficiente y que de seguir así podrían llegar al juicio oral. Acá no es un tema de palabras, es un tema de que la querella se construye sobre la base de una imputación de hechos, que nosotros tenemos la convicción de que esos hechos en la práctica no son tales. Por lo tanto, en la medida que esos hechos no se reviertan, no podemos aceptar excusas de estas naturales. La próxima audiencia de preparación del juicio oral, donde podría existir un acuerdo entre las partes, será el próximo 27 de febrero a las 9 de la mañana. Ambas partes deberán presentar pruebas en ese momento para sostener sus argumentos.